que su plan de confinamientos quirúrgicos es, Claudia Cardona, más eficaz. Sí, José Luis, ha querido rebajar la tensión agradeciendo al presidente del gobierno que desde la lealtad institucional dice se haya aceptado esa petición y poder seguir aplicando medidas quirúrgicas porque asegura son las que mejor funcionan. Además, insiste, no hay una guerra entre ambos ejecutivos porque a ella lo que le ocupa, dice, es la gestión de la política sanitaria y que lo demás es todo ruido. Un mensaje conciliador que llega días después de haber acusado al Ejecutivo de haber impuesto un estado de alarma de forma arbitraria en Madrid.